Bueno, Silvia y Romina, las mujeres recién egresadas del curso de Soldado 1, ¿no? Bueno, se le animaron, dijeron que sí al curso, ¿no? Sí, obvio. Yo siempre digo que sí, porque como el saber no ocupa lugar, entonces, aunque no lo pongamos en práctica, aunque en mi caso personal no vaya para tratar de trabajar en una empresa o algo por el estilo, pero sí me sirve para lo personal, para mí, para hacer lo que a mí me gustaría hacer. Bien, dicen que es cosa de hombres, pero no, nada que ver, ¿eh? Se puede. No, no, nada es cosa de hombres ni nada es cosa de mujeres acá. Acá es cuestión de proponerse algo y darle para adelante. Y aparte, entre nos, total, esto no lo escucha nadie, el profesor que tenemos es un genio. Acabo de decírselo recién, pero es un genio. Carlito, sos lo más. Carlito, si me estás viendo, que me vas a ver, sabe que sos lo más, o sea... Muy bien. Aparte, un secreto que se corre por los pasillos de la escuela es que anduvieron ustedes mucho mejor que los hombres. Bueno, no lo sé tanto, si será tan así, ¿viste? No sabemos. Pero por ahí puede ser, puede ser. Yo en el caso personal aprendí un montón. Algo que no tenía idea de nada, o sea, venir nulo a salir soldando, es lo más. ¿Se cumplieron las expectativas que tenían al llegar hace tres meses? Sí, totalmente. Pero aparte de eso, nos hubiera gustado que el curso siga un tiempito más. O sea, como que armamos un grupo muy lindo de todos los compañeros, que nos ayudamos entre todos. Entonces eso también está bueno, eso suma. Bueno, además hicieron algunas cosas que se llevaron a su casa y también colaboraron con la comunidad, porque hicieron bicicleteros, basureros. Sí, hicimos un poquito de todo. Bueno, con la ayuda de los compañeros al principio, después bastante nos largamos solas a hacer cosas para la casa que necesitábamos, como tenders, que vienen siempre bien. Y bueno, parrilla, disco, jaula, hicimos un poquito de todo. Así que si hay un próximo curso relacionado, lo van a hacer, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver que se exprese un poquito. ¿Romina? No, bueno, yo estoy muy contenta de haberlo hecho. Primero que nada, bueno, me impulsó mucho mi mamá, porque la verdad que no le veía como para hacerlo yo, pero bueno, me tironeó, por decirlo de alguna manera, y me gustó. La verdad que los compañeros nunca nos hicieron a menos, nos trataron iguales. El profesor, bueno, ni hablar, nos trató de maravilla. Logramos, primero con miedo, en mi caso, por ejemplo, a no arruinar nada, pero ahí estaba el truco, en arruinar, total, se vuelve a hacer. Y la verdad que me quedé muy conforme con lo que hice, con lo que hicimos, y lo volvería, si lo tuviera que hacer, lo vuelvo a hacer. Esperemos. ¿Algún agradecimiento para cerrar, Romy? Al profe, a los compañeros, a la municipalidad, a todos los que nos apoyaron, que nos dieron una mano enorme, y esto nos puede servir para un futuro día de mañana. Así que, bueno, a todos, especialmente al profe, que nos bancó, pero muy bien. Y a la mamá que la trajo de los pelos. Y a las mujeres que están mirando, que se animen para el próximo curso. Que se animen para el próximo curso, para lo que sea, pero hay que animarse. Yo sigo cosechando títulos.